En plena época de sondeos y encuestas de intención de voto, los partidos acaban de ajustar sus maquinarias, pulir posibles debilidades y potenciar sus fortalezas. Es tiempo de sacar a la luz ideas y propuestas que conquisten al electorado. Sobre pactos ha hablado Mariano Rajoy. El presidente del gobierno se mantiene firme en su convicción de que debe gobernar el partido más votado. Estamos a seis días del debate decisivo. Será el próximo lunes 7 de diciembre. Podrán seguirlo aquí en Antena 3, en La Sexta, en el canal internacional de Antena 3, en Onda Cero y en la web de Atresmedia. El gobierno todavía en funciones de Cataluña se reúne hoy y se espera que se pronuncie ante la nueva negativa de la CUP a apoyar la investidura de Artur Mas. Negativa que tampoco parece definitiva. Tras cinco asambleas apoyando el voto, anuncian que volverán a reunirse. Junts Pelsí hizo público ayer su malestar. El Papa ya está de vuelta en el Vaticano tras finalizar su viaje en África. El pontífice ha dejado un mensaje de paz y reconciliación en los tres países que ha visitado. Nada más volver a Roma ha visitado la Basílica de Santa María la Mayor para dar las gracias a la Virgen y dejarle flores, como hace en cada viaje internacional. Son las 7 y 28, las 6 y 28 en Canarias. Y a esta hora repasamos en titulares las principales noticias de hoy martes 1 de diciembre. La cumbre de París es decisiva porque está en juego el futuro de nuestro planeta. Los 150 líderes políticos que han acudido han lanzado un mensaje claro. Varios sucesos más nos llegan esta mañana de otras partes del mundo. Un piloto de líneas aéreas ha sido detenido en un aeropuerto de Perú por llevar 10 kilos de cocaína encima. Y en Guatemala al menos 16 reclusos han muerto en enfrentamientos entre bandas juveniles durante el transcurso de un motín en una cárcel. Hoy entra en vigor el nuevo sistema de bajas médicas aprobado por el Ejecutivo. Ahora estarán clasificadas por su duración, muy cortas, cortas, medias y largas. Además el médico entregará la baja y el alta a la vez y el de urgencias podrá tramitar él mismo el parte. Las comunidades autónomas respaldan el decreto, pero creen que el sistema no está preparado para acoger desde hoy mismo el cambio. La primera clínica europea acreditada como centro de excelencia en trasplante de pelo está aquí en España. Se trata de una clínica que utiliza un robot para solucionar el problema de la calvicie. Un problema para el que cada vez más personas buscan solución. Todavía no han llegado los días fuertes de ventas, pero ya se están produciendo enfrentamientos entre los vendedores ambulantes concentrados en la Puerta del Sol, en Madrid. Muchos no tienen licencia, pero pelean por el mejor palmo de suelo. Reconocimiento a la Guardia Civil y a la Policía Nacional por su trabajo para garantizar la seguridad ciudadana. Anoche recibieron el premio Alfonso Usía de la Razón por su trayectoria ejemplar de manos del ministro del Interior. No han sido los únicos. Ha habido más galardones para ciudadanos que han destacado por su esfuerzo, valor y dedicación.